NTN por Sherry Shadar Albre había pasado la buena parte de la noche, velando el sueño de su tía no podía retirarse a su recámara y dormir como si nada. Imágenes de hechos horribles que le podían hacer a Candy lo atormentaban, la impotencia hacia estragos en él. Archie se había retirado a su alcoba, también deseaba, en la soledad, dar rienda suelda a su amargura. Neil por su parte se quedó sentado frente a la chimenea de la biblioteca, hipnotizado por las llamas. Debía intentar descubrir cómo Elisa había planeado todo, quién se había llevado a la rubia. William, suyó una voz opaca, rompiendo el silencio. ¿Tía está bien? William, dime qué pasó con Candy. Tía, por favor no se altere. El médico me dijo que debe mantenerse serena. Estoy bien, por favor no me ocultes nada. Está bien, pero por favor mantenga la calma. A Candy la han secuestrado hace más de 24 horas que... Se la ha llevado y... Ya han dicho cuánto dinero quieren para devolverla con vida. El rostro de la señora palideció. No, oh Albert, fue mi culpa. Si yo no hubiese tenido que... Si no te hubiese pedido que me llevas de Salbanco el día de ayer, de no haber ido me hubiese cerciorado que Marcos fuese por ella al hospital. La mujer lamentaba. Tía, por favor, tranquilícese. Es algo que no hubiésemos podido impedir tan fácilmente. Según el detective nos ha querido despistar desde un principio. William... Candy se siente tan incómoda conmigo porque eso prefirió volver al trabajo. Fui tan dura con ella estos años atrás. No es así. Si ella quiso regresar al trabajo es porque es su vocación. Ella estudió enfermería porque quería ayudar a los demás. Ella no es rencorosa. Ella la quería, tía. No tiene por qué martirizarse con cosas del pasado. Por favor, no se preocupe. El detective ya está trabajando para traer a Candy sana y salva. Trataba de consolarla y con esas palabras sentía sus ojos llenarse de lágrimas. Pero debía permitirse fuerte. Tomó su mano entre las de él para infundirle confianza. Ahora se hará mejor que descanse. El coche se detenía frente de la oficina principal de Ligan y Fitcher. De él desciende una persona. Hace su entrada el señor Ligan con aspecto apacible. Al saludar a su asistente pregunta por su socio Mark. Pero éste aún no llega así que decide rebuscar entre los papeles. Busca las actas de sociedad, papeles de propiedad y los bienes invertidos. Lo que estaba descubriendo lo deja perplejo. Entonces solicita los libros de... Contabilidad, pero su búsqueda se ve interrumpida cuando su amigo lo visita en la oficina. Buenos días, señor Ligan. Qué sorpresa verle por aquí tan temprano. Señor Fitcher. Buenos días. Tenía un poco de insomnio y decidí venir a trabajar antes. ¿Para qué necesitar los libros de contabilidad? Preguntó sus picas. Pues ayer William me propuso un nuevo negocio y estoy, como quien dice, sopesando las opciones. Oh, qué bien. Había algo que no le olía bien. ¿Piensa deshacer la sociedad conmigo? En lo absoluto, pero podría hacer algún trato con él. Y que mi hijo Neil se encargue de los asuntos. Ah, claro. Ja, ja. Sí, claro, tu hijo. Viejo idiota si supiera la verdad. Por cierto, ¿seguirá al frente de los negocios y el Banco de Chicago? Me temo que no será necesario. Ya William ha tomado su cargo. Por lo tanto, no veo necesario seguir ocupando su puesto. Entiendo. Y esto fue como una doble advertencia. Sería mejor que hablase con ella. No. Tenía intenciones de perder su comodidad. Y bienes, aunque había reunido en los últimos años, fue un placer saludarte. Me retiro de hacer mis labores. De acuerdo. Nos vemos luego. Pudo continuar con su investigación hasta que se enteró de que Mark salía de las oficinas fuera del despacho de ese lugar a buscar documentos. Hola, Sara. Debemos hablar. Mark, cariño, ¿qué haces aquí? Tu marido está investigando la contabilidad de la empresa y de ti tú vas a ver qué más. ¿Y qué con eso? ¿Pero qué pretendes que yo haga? Tienes que ayudarme, querida. Si yo caigo, tú también caerás. ¿De qué estás hablando, Mark? El miedo empezaba a calarle. Digamos que se caería tu teatrillo que tienes montado ante su familia y la sociedad. Pero, ¿por qué quieres hacerme daño? ¿Acaso no me quieres? ¿No te he demostrado cuánto te amo? ¿Amarme? Ja, ja. No me hagas reír. Esto no te importó cuando estabas en los brazos de Charlie Lenin. La mujer se sorprende al escuchar el nombre. Sí, querida, lo sé. No sé de qué hablas. Te prometo que no he estado con otro hombre. Escúchame bien, Sara. Tú eres solo mía. Si me haces daño, te daré donde más te duele. Le amenazó cruelmente mientras la corralaba contra la pared del salón. Del té al lado de la puerta. Y me vas a pagar muy bien. Su mirada se volvió lasciva a la vez que pasaba su mano por su pecho. Bajando por su cintura hasta su trasero hasta estrujarlo con fuerza. A Sara le escapa un gemido. Hasta luego, querida. El hombre dejó a la señora Ligan temblando por la amenaza y la excitación. Estaba en el recibidor cuando veía descender a Elisa. Esta lo llama. Señor Fitcher, buenos días. Es un placer saludarlo. Encantado, señorita Ligan. Dichoso los ojos que la ven. Vine en busca de un amigo y me encuentro un bello ángel. Luzo realmente hermosa el día de hoy. Oh, señor Fitcher, ¿es usted tan galante? Dígame, ¿ya se marcha? Lamento entristeceros con cruel verdad, pero sí. He de irme a cumplir mis deberes, pero estaré encantado de contar con su visita el día de mañana a mi oficina. Me gustaría mostrarle un objeto especial. Seguro os complacerá. Qué pena que se marche tan pronto, pero estoy encantada de aceptar su invitación. Así pues nos vemos mañana en su oficina. Muero por curiosidad de saber qué es. No tema, mi querida mañana, lo sabrá. Hasta entonces, que tenga buen día. Se despide dando un beso al dorso de la mano. Hasta luego, señor Fitcher. Igualmente, que tenga un buen día. El aire acaricia su rostro y sacude su melena. Se encuentra de pie frente al jardín de rosas de Lidwood. Viendo como los pétalos cogen vuelo ese mismo aire frío, la hace estremecerse y la transporta. Se encuentra en medio del campo. Tiembla. Se gira intentando reconocer su entorno. Es entonces cuando lo ve. Está tirado en el suelo, boca abajo. Siente su garganta seca. Quiere gritar, pero no puede. Se deja caer de rodillas. Siente sobre sus hombros un gran peso. Todo le da vueltas. ¡Antony! Fue el grito al final que le dejó escapar. Estaba temblando y sudaba helado. Abrió los ojos. En ese instante había soñado con Anthony. ¡Antony! ¡Oh, deslumbrante Anthony! Siempre tan amable y dulce conmigo. Cuando me sentía triste o dolida por las maldades de Elisa, siempre me consolabas. ¡Oh, Anthony! ¡Cuánto te extraño! Extraño en estos días en Lidwood, cuando todo era tan fácil, verte trabajar en tu jardín de rosas, perderme en el azul de tu mirada. Buenos días, princesa. Veo que ya estás despierta. Esta vestina se había puesto una capucha negra para que la rubia no viese bien su rostro y lo reconociera. Aquí te dejo algo para que desayunes. Gracias. Pero no se movió su lugar. Vio cómo dejaba el plato y un basto sobre la mesa que había cerca de la puerta. Acto seguido, se volvía a encontrar a solas. Miros alrededor, debía un poco más de claridad gracias a los rayos del sol que se colaban entre los maderos de la ventana, desde donde estaba viva la estructura de una cama llena de polmo con telarañas y rota a la izquierda. A su derecha, una silla también estropeada y un armario de esos cuerpos empotrados con una de sus puertas en medio colgar y la otra tirada. El suelo lleno de polvo y hojas secas, las paredes de antaño fueron blancas con un hermoso decorado en dorado. Ahora tenía manchas negras y grises a causa del moho. Se puso de pie, fue hacia la ventana, quiso mover los trozos, pero estaba muy bien sujeto. Se intentó ver hacia afuera y no reconoció el lugar. No tenía ni idea en dónde se encontraba. Soltó un suspiro de frustración. cogió el vaso con agua y volvió a su sitio. No encuentro la manera de salir de aquí, Anthony. Por favor, ayúdame. No temas, Candy. Estás... Tú no estás sola. Para ella escuchar esas palabras era como si el mismo Anthony se las estuviera diciendo. Oh, gracias, muchas gracias. Porque sé que siempre me acompañarás, pese a lo que pese. Pase a lo que pase. La mirada se le nubló. Quería llorar por el miedo, aunque podía asegurar que no estaba sola. Se dejó caer al suelo soltando otro suspiro pesado. Vamos, Candy. Tienes que ser fuerte. Piensa, piensa, piensa. Señorita Pony, desde ayer siento una gran angustia en el pecho. Que no se me va. Me temo que algo malo le está pasando a nuestras niñas. Creo que Annie está en un momento difícil. Hermana María, ¿usted también? No me diga que usted también, señorita Pony. Yo me temo que Candy está sufriendo. Mi corazón de madre me dice que no se encuentra bien. Creo que será conveniente ponernos en contacto con el señor Andri. Hermana María, vaya usted a enviarle un telegrama al señor Albert. No podemos viajar a Chicago y dejar a los niños solos, pero tampoco podemos ignorar lo que nos grita cuando nuestro corazón de madre. Tiene razón. Ir a la oficina. De telégrafo ahora mismo. Mientras tanto, Eleanor Baker se dirige al apartamento de su hijo el día anterior. Le mandó un mensaje para encontrarse en dicho lugar. Llamó a la puerta y esperó a que le abrieran. Enseguida voy. Eleanor Baker. Buenos días. Hola Terry. Aquí estoy, querido. ¿Cómo me pediste? Gracias. Pasa, por favor. Buenos días, Eleanor. ¿Deseas tomar algo? ¿Té o café? Gracias. ¿Té está bien? Decía mientras tomaba asiento junto a la mesa redonda del centro de los pequeños apartamentos. El joven encendió el fuego, preparaba el servicio para dos. Te pedí que venirás por una razón. Ayer estuve hablando con Robert. He conseguido un par de días libres y pienso ir a Chicago. ¿Es en serio? Terry me parece estupendo. Sí, va en serio, sabes que no tengo muchas personas de confianza. Pero puede que siga los consejos de alguien y le diga lo que en verdad siento por ella. Mirando de reojo la reacción de su madre. Bueno, también quiero pedirte un favor. Que te encargues de mi apartamento, todo este tiempo que esté fuera y mandar a mi equipaje el día que tengo que partir. Oh, Terry, se acercó a él, impulsada por la confesión del momento. Su hijo le estaba dando una oportunidad, se estaba abriendo con ella. Y le prodigaba con su confianza, le estaba dejando entrar en su corazón. Estoy orgullosa de ti. Cuidado, Eleanor. ¿Qué nos podemos quemar? Objeto medio burlón. Al ver la euforia de su madre, ese abrazo espontáneo que le regaló. Volvieron ambos a la mesa. Ella con los dos servicios para el té y Terry con la tetera. Es lo mejor que puedes hacer. Debes hablar con ella cara a cara. Ser sincero y decirle lo que sientes. Tener una oportunidad para luchar por vuestro amor. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro que sí, cariño. Dime, ¿qué quieres saber? No quiero parecer imprudente, pero tus palabras que me dices... Lo dices como... No sabía cómo formularle la pregunta. Se sentía un poco tonto. ¿Por experiencia propia? Quiso ayudarle con las palabras que buscaba. Sí, respondió tímidamente. Sí, Terry, lo digo por experiencia propia. A veces la vida no es fácil. Nos da golpes por los cuales nos toca aprender. En otras ocasiones nos da tiempo para meditar. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Quieres decir qué? Quiero decir... Creo que ya ha llegado la hora de que sepas. ¿Cómo fue la relación con tu padre? Quizá nos comprendas un poco más. Cuando conocí a tu padre, era un hombre alegre y vivaz, con su mirada intensa, voz aterciopelada, piel blanca y cabello castaño como el tuyo. Mientras hablaba, mi mente se volvía a revivir los hechos como la primera vez. Su mirada brillaba y ya Terry no le pasó desapercibido ese detalle. Iba bajando de una avioneta cerca de la villa donde se encontraba con Robert, Gilda, Mateo y Sofía junto a otros compañeros más. Eran las primeras vacaciones que tenía después de trabajar a primera obra. Sí, había quedado sin combustible y nosotros le ayudamos a volver a la ciudad. De ahí, comenzamos a tratarnos ambos. Sentimos atracción desde un principio. Salimos un par de veces hasta que, ya pasado un mes, me dijo que... ¿Quién era en verdad? Heredero del ducado Gran Chesseri me propuso matrimonio. Y por supuesto que acepté desde un principio. Para mí era todo un idílico, como un cuento de hadas hecho realidad. Nos hubiésemos casado aquí en América de no haber sido por... Que le llegó un telegrama de tu abuelo. Había caído en cama gravemente y debía volver a Londres. Decidimos que viajaríamos y organizaríamos la boda desde ahí. También fue en ese viaje que me enteré que estaba embarazada de ti. Por lo que tu padre le pidió al capitán que nos casara. Un gesto muy romántico por su parte, hay que reconocer. Tenía apenas dos meses y el trayecto fue un suplicio debido a los síntomas. Estaban tan felices, cariño. No te imaginabas cómo deseábamos. Le acarizó el rostro. Cuando llegamos debía guardar reposo por el resto del embarazo. Pues se complicó y había posibilidad de aborto. Tu padre se dividía en cuidar de tu abuelo, atender los negocios de la familia y vivir con nosotros. Pero los problemas nos hicieron más que empezar después de que te... Tú naciste, me enteré, que el conde de Berkshire quería casar a su hija con tu padre. Él me negó tal interés en ella. Le creí ciegamente hasta que cierto día hablamos. Habíamos quedado en que te llevaría a ver a tu abuelo. Y nos encontraríamos ahí para después regresar juntos a nuestra casa. Cuando llegamos te dejé con el señor mientras buscamos a Richard por la mansión. Pregunté por tu padre y... Beatriz de Berkshire me dijo que... Beatriz de Berkshire me dijo que él estaba hablando con su hija en su recámara. Fue más la forma en la que me lo dijo lo que encendió mi alarma. Me dirigí hacia los aposentos de tu padre y me detuve frente a la puerta. Pues los ruidos eran fuertes. Su padre estaba teniendo relaciones con Christine. No me lo podía creer. Estuve a punto de abrir la puerta pero las lágrimas y el odio me cegaron. Así que me di vuelta y nos fuimos de esa casa. Pasé muchas horas maquinando y pensando que debía hacer lo que... O decirle cuando lo viera pero esa noche no regreso a la casa. Donde vivíamos, donde hace más de ocho meses. Para mí fue tan devastador. Así que decidí que no sería una tonta más. No permitiría que tu padre jugara con mis sentimientos y organice todo para regresar a América. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. Lo siento mamá, no tenía idea. No tienes por qué disculparte cariño. Pero te puedo decir con seguridad que hay cosas. Hay dos cosas de las que me he arrepentido siempre. Una es no haber abierto esa puerta cuando los escuchaba gemir. Deseguró a si tu padre nunca se hubiese alejado de mí. Mamá, susurró y le tomó la mano. Y la otra es no haber luchado más por ti. Le dedico la mirada más dulce que haya visto hasta ahora, Terry. No me arrepiento de las cosas que hice. Porque fue creyendo que era lo mejor. Pero si lamento las cosas que hice. Entiendo. Ahora lo que dices. Me alegra cariño. Claro que debes aprender tus propias lecciones de vida. Pero un poco ayuda. Mis historias, un poco de ayuda no estaría mal. ¿Mmm? Le guiñó. Un ojo. En ese momento llamaron a la puerta. El castaño se levanta para ver quién es. Buenos días. Carta certificada para Terrence Granchester. Sí, soy yo. Firma la hoja que le muestra el caballero vestido de azul. Recibe la correspondencia. Le da una propina y cierra la puerta. Es de Candy. Va a su escritorio frente a la ventana. Por la sala. Abre cartas. Con delicadeza introduce por una esquina la punta y rasga el papel. Vuelve a dejar en su sitio y saca el contenido que hay dentro del sobre. Querido Terrence, gracias por la carta, pero debo pedirte que no vuelvas a buscarme. No estoy interesada en una persona que fuma desde que es menor. Bebe mucho y te gusta romper las normas. Prueba de ello es que estás con Susana y sigues buscándome. Si alguna vez sentí algo por ti, ya se me olvidó. Ahora estoy feliz organizando mi boda con Neil. No me busques más. Atentamente, Candice White. A Terrence le fueron los colores del rostro. No podía creer lo que estaba leyendo. Su semblante se endureció. Tiró la bandeja y el florero de la cómoda a la entrada. Dio un par de puñetazos en la pared. Hijo, ¿qué pasa? Preguntó su madre asustada. No, no. Ella no quiere saber nada de mí. Dice que se va a casar. Y con el idiota de Neil Ligan. Soltó con toda la rabia que llevaba dentro de sí. Sentía desmoronarse. Que no había salida. ¿Pero estás seguro? Léelo si no me crees. No me importa. Decía extendiendo la carta. Ella coge y la lee y no da crédito a lo que ve en sus ojos. No sé qué decir. Solo que te calmes. Así podrías ver las cosas de otra manera. Déjalo. No tiene sentido ya nada. Diciendo eso sacó de unos los cajones. En una cajetilla de cigarros dispuestos a encenderse uno. No me puedo creer que ella escribiera estas palabras tan cruel. No terminó de explicarse. Pues en ese instante ve a su hijo coger su chaqueta y dejar sola en ese lugar. Terry lo llamó pero no recibió respuesta. Deseaba salir de ese lugar. Se sentía ahogar. Prometí quererte para siempre y era cierto. No había duda de mi mente. Pero el destino tuvo planes diferentes y te pedí perdón por accidente. No te defendí. Fue porque mi corazón es tan ciego. Fue una estúpida dejarte ir. Si pudiera regresar el tiempo esta vez no dudaría. Mi silencio fue un error. Si te alejé de mí si te fallé y te dejé partir fue porque todo lo que me pasaba me daba miedo. Pensé que lo mejor que podía hacer era ocultar lo que estaba sintiendo. Ahora... No sé si tengo mi amor u odio. Ya tengo bastante con ese dolor. Maldigo el episodio. El peor de todo es que fui yo quien lo permitió. Me esperan los demonios que deja tu recuerdo. Que juega conmigo la tortura. La mencolía se da poder o de Terry sin darse cuenta. Está en Central Park. Caminando de entre los árboles como cuando se escapaba a su habitación y se iba al pequeño bosque del ilustre Colegio San Pablo. Se llevó la mano a la cabeza. Sentía que él explotaba de un momento a otro. En la mansión Andrew George. Hace todos los movimientos posibles para reunir el dinero del rescate. Pero necesitaba más tiempo. ¿Has hecho todas las gestiones? Es necesario utilizar los bienes inmuebles de la familia en Escocia y Londres. Con tal de hacerlo efectivo. Albert, tranquilízate. Por más que me presiones el dinero, no estará. No me pidas que me tranquilice. Que no funciona. Es peor. No puedo estar así sin hacer nada. Neil al escuchar todo salió del despacho y se dirigió a su casa. Fue a buscar a su padre para ver si podía ayudar a aportar algo. Pero tristemente aún no había llegado. Estaba en las oficinas con Mark Fischer. Mientras esperaba afuera, ducharse y cambiarse de ropa. Ya hace dos días que no se las cambia. Querida Elisa, ¿pero qué te ha pasado? Preguntó Hugo Dakar. Sorprendido por las marcas en el cuello de la joven. Una línea rosas que empezaban a oscurecer. Oh, Hugo. No te lo vas a creer. Candy ha desaparecido y todos se han metido. A todos se les ha metido que yo tengo que ver. El moreno tragó grueso. A tal punto que el tío abuelo estuvo a punto de estrangularme. Hugo. Cuánto lamento oír eso. Al final, si fue acertado o secuestrar a esa chica, pensaba para sí. Pero te puedo jurar que yo no hice nada. Le miraba esperando que él le aclarase algo. Por supuesto que tú no has hecho nada. Eres tan tierna y frágil. No podrías hacerle daño a nadie. ¿De dónde sacaste semejantes sandeces? ¿Y tú has hecho algo? Dos pares de ojos la miraban inquisitivamente deseando una respuesta positiva. Eh, decir que yo sí he hecho algo sería muy contraproducente. Nada más albergo la esperanza de que mi persona te sea de ayuda. Digo, de consuelo. Ah, Hugo, eres tan bueno. La joven había entendido la situación. Ella entendió la insinuación del lanzo al cuello. Ella estrecha con sus fornidos brazos, aspira el olor de sus cabellos. La mira a los ojos y ella abre su boca provocativamente, imitándolo a que la bese como lo hizo el día anterior. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Nil no sabía que estabas en casa? Dijo sorprendida. Su hermano lo había encontrado en una situación comprometida. Ella no quería pensar que hubiese pasado si en vez de él hubiese sido su madre. Ah, pasaba a saludar antes de despedirme. Pero por lo visto estás ocupada. Así que me marcho. Se dio media vuelta a Neil. Espera, Neil. Llamó a su hermana nerviosa. Temía por lo que podía pasar. Y pensar en encontrarla junto a Hugo, abrazada. Y más, escuchó algo de lo que hablaban. Pero este no respondió ni regreso. Será mejor que me marche, Lisa. Nos vemos en otra ocasión. Depósito un beso en su muñeca y se retiró. Estaba tan nerviosa que no supo qué decirle. Le vio marcharse del salón. Ella se fue a su habitación. Debía pensar en una excusa para dar por sí. Su hermano regresaba. Él exigía explicaciones. Hugo subió a su coche sin imaginar que, aún muy cauteloso, Neil seguía atrás de sí. Ah, pero no me había percatado antes. Eso, una puerta para ir al altillo, decía, viendo el techo de la habitación. Si es así, a lo mejor que pueda escapar por ahí. Con ilusión renovada se levantó. Se puso bajo el lugar donde estaba la puerta. Dio un par de saltos para ver si alcanzaba. Pero solo logró que el suelo crujiera bajo sus pies. Temerosa de hacer más ruido de lo normal. Mmm, no. Así no. Debo buscar algo para poder alcanzar. Ah, no. El somier no, porque pesa y hará mucho ruido. Pero si puedo usar la mesa. Ella quiso cogerla normal, pero la esposa se lo impedía. Las esposas se lo impedían. Entonces volcó la mesa para poder tomarla de un lado y tirar de ella, sin tener que levantarla. Pero no fue lo suficientemente exigilosa. Y golpeó con ella al suelo. La movió hasta ponerse bajo la trampilla. Se subió con ella. Mucho cuidado. Alzó sus manos y... Puedo abrir la puerta deslizándola hacia un lado. Tiró de una cadena que había y se oyó un chirrito. Hasta que vio descender la escalera que estaba ahí. Empezó a subir. Todo estaba más negro. Espero que... A que le acostumbrara la vista. Fue hasta entonces que se percató que los tenos rayos del sol se colaban por el tejado estropeado. Empezó a caminar con cada paso que daba. Las vigas crujían y el corazón le latía a mil. Me pareció escuchar ruido. Alerta acogió y el quince con el que se estaba iluminando su estancia. Y con la otra mano alisto el revólver. Webley para protegerse o atacarse hacia falta. Inspeccionó la cercanía de donde se encontraba. Volvió a escuchar otro ruido. Viene de arriba. ¿Qué estará haciendo esa idiota? Sube los escalones y percibió un chirrido. Apresuraba en la puerta. Para su sorpresa, la rubia no está. ¿En dónde te has metido? Sal, maldita estúpida. No tienes salida. El tejado cruje. Ahí estás, pedazo de idiota. Dispara. Más te vale que salga de tu escondite. No te hagas la valiente. Otro disparo y de aquí no saldrás con vida. Disparó. ¡Bank! Un tercer disparo y el techo cayó sobre Tina. La viga por donde caminaba Cante se había roto y había caído sobre la morena, con tal estruendo que el suelo se dio y cayeron hasta la planta baja. Quedando atrapada y malherida, el gas de su lámpara se derramaba incendiando los maderos viejos. Candy no se movía, pues la cabeza le daba vueltas. Mariada y débil, siente que su cuerpo le duele por todas partes.